Música Que onda gamer como esta les saluda Mr. Gaming Tech Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y después de tanta pelea en mi Facebook y Twitter Porque no muchos estuvieron contentos como fue el ganador Les traigo el video y les traigo noticias Bueno, les quería comentar que el primer ganador Fue una persona de Argentina Y el segundo ganador fue una persona de España Como pueden ver aquí a mi lado Ya tengo las cosas que compré Ahora acabo de ir Nomás las compré y me senté a hacer este video Como pueden ver el primer lugar Es un Playstation 3 Fue lo que él pidió Y pues aquí está Ya está listo Solo estamos tratando de ver La manera de cómo llega esto hasta Argentina Y el segundo lugar fue Los heads que van a ir hasta España Como dije fueron unos tritón Son completamente nuevos Son una edición especial Color blanco Y pues aquí están Bueno amigos Como el ganador fue de Argentina Me pueden ver aquí Estoy con una camisa de Argentina Pues En agradecimiento a él Por estar pendiente de mis videos Y por ser un seguidor desde el principio Igualmente no pude conseguir una de España Así que lo siento mucho Pero para la otra Voy a tratar de conseguir una Bueno Quiero pasar rápidamente A lo que fue El problema Que unos 4, 5, 6 personas A lo más fueron 7 Que estuvieron Estuvieron no muy de acuerdo De cómo yo Hice mi sorteo Y mi giveaway Como le quieran llamar Les quería comentar Que no es que quiera parecer Un poquito Pesado O manera de hablar Pero Yo quiero decirle A esas personas De que No se deben de molestar Si ganan O pierden Bueno no pierden Porque lo único que hacen Es Entrar a la rifa Pero les quería decir De que No se enojen Porque Ese no es el motivo Por el cual yo hago estos videos Si no es para poder Que La comunidad hispana Estemos un poco más unidos Ya que No hay O hay muy pocos canales En español Y si los hay Son muy pocos Los que les pueden ofrecer Regalos O premios Y pues Hubieron un par de comentarios Que realmente Me hicieron un poco sentir mal Hubo una persona Que me dijo Que para qué andaba regalando Si no me organizaba Y yo les quiero comentar Aquí les voy a poner arriba Por qué yo hago esto Y lo hago bien organizado Por eso es que no lo hago A la locura Como pueden ver En mi pantalla de arriba Aquí dice En la descripción del video Que Podían comentar Las veces que querían Y lo hice así Porque Así quise hacerlo Y quisiera que respetaran Porque No quiero Como les dije al principio No quiero haberme empezado Pero Es mi canal Es mi sorteo Y yo quiero hacer Lo que iba güey Como Como yo quiera No quiero que 6 o 7 personas Me digan a mi O hazlo así O hazlo así Porque entonces Fuera el canal Este canal Fue una locura Y si yo le hiciera caso A todos los que A todos los que Me dicen Cómo hacer las cosas Es realmente triste El querer ayudar Y que unas personas También de que Lo que Lo que Van a seguir Yo ando un ciego Cuando yo tenía Mi 12 Mi suscriptor Y iba a dar otra consola Lo cual les voy a decir Que casi me estaba Arrepintiendo Pero Porque no quiero más Peleas Ni más Ni más Que falten Que falten El respeto A mi persona O a las personas Que ganan Pero hubieron más En Youtube Yo no gano Ningún dinero Y yo no abrí Este canal Por hacer Ningún dinero Yo lo abrí Para ayudar A la comunidad En español Para poder traer Videos en español De videojuegos Y poder traer Keepaways Y que tengan Regalos Ustedes Y que tengan La oportunidad De poder ganar Así que Como les digo No se molesten Simplemente Pues Así es A veces Se gana A veces No se gana Bueno Quiero pasar Rápidamente A lo que va a ser El segundo sorteo Que va a ser En este video Va a ser Un PSP Un PSP Que les había dicho Que iba a ser usado Pero Lo voy a comprar Nuevo Y lo voy a dar Nuevo Porque La verdad No está bien Que sea usado Aunque estaba Casi como nuevo Pero Lo voy a dar Este Lo voy a dar Nuevo Y tres juegos Nuevos Así que Si quieren Entrar Participar En este sorteo Y no se enojen Si no ganan Pueden poner 5500 Que es de 5500 El giveaway Su Facebook Y su Twitter Y su comentario Quiero aclarar Porque hay muchos Por ahí Que no leen Así que Voy a tener Que decirlo Pueden comentar Las veces Que quieran Tienen Tienen que tener Este video Como favorito En su canal Y el otro El primero También O sea Van a ser Dos videos Favoritos Ok Tienen que tener La opción En su canal Que se puedan ver Sus suscripciones Para que cuando yo O Mr. Amigo Entre A su canal Puedan ver Que están Suscritos A Mr. Amigo Tech Mr. Gaming Tech Y mi familia Tech Creo que Más claro Que esto No puedo ser Así que Ya saben Si quieren Ganar Van a ser Cuatro premios Para diferentes Personas Quiero aclarar Que estas dos Personas No pueden ganar Porque ya ganaron Así que A comentar Creo que Aquí les voy a dejar En la descripción Por si quieren leer Que pueden comentar Las veces que quieran Que tienen que tener En su opción En su canal Para ver Sus suscripciones Que tienen que tener Como favorito Este video Y el primero Que tienen que Seguirnos En Facebook Y Twitter Que tienen que dejar En el comentario Su Facebook Y su Twitter Para que nosotros Lo busquemos Y creo que Eso es todo Amigos Como les digo De verdad No se molesten Y falten El respeto A las personas Que ganan Porque Esas personas Que ganan También lo hacen Con el deseo De ganar Igual que ustedes Así que No fue un Spameador Como le llaman O una persona Que comentó Muchas veces No Fue una persona Que siguió Las reglas Que entendió Puso Puso atención Y pudo leer En la descripción Cuál Eran Las reglas O lo que Se les permitía Hacer A mí En mi Twitter Y en mi Facebook Estuve diciendo Muchas veces Que podían Bueno amigos Así que Me voy a pasar De lo molesto A lo contento Porque le quiero Dar felicitaciones Una vez más Porque la verdad Te lo digo Yo quisiera abrirla Y quedármela Pero ya te la había Prometido Aquí está Va hasta Nuestra País Argentina Mi Hex Astro No me están Funcionando Tengo ganas De abrir esto Y usarlo Pero no Mi palabra Vale más Así que Va hasta España Espérenlo muy pronto Solo estoy tratando La manera de ver Cómo lo envío Porque créanme Lo que cuesta Mandar envíos Si fuese envío Hacia México Pues vivo En un estado Donde hay muchas Personas mexicanas Y es bien fácil Mandar Pero No hay muchas Personas argentinas O españolas Así que Me va a costar Un poquito Pero aquí están ya Los prometidos Deudas Mr. Gaming Tech Y Mr. Amigo Tech Han cumplido Y van a seguir cumpliendo Gracias por estar Aquí nuevamente En mi canal Y si no eres gamer Ya lo eres Les voy a poner Y en celebración De que el ganador Fue de Argentina Por eso Bueno Ya entregados Los regalos Les quería comentar El ganador Y las sé Necesitamos